de la unidad. Yo creo que es un momento de altísima presión política, altísima presión social, altísimas demandas urgentes de la gente. Cualquier diálogo debe ser para eso, para solucionar los problemas de la gente, para ponerle fecha, cronograma y condiciones del referéndum robotero en el 2016 y por supuesto condiciones democráticas en el país. Ya hay un reconocimiento mundial, incluso a lo interno, que manejan las presas políticas como fichas, como secuestrados, incluso. Entonces, son tres elementos y muy sencillos que el pueblo decida, referéndum revocatorio, apertura del canal humanitario y liberación de presos políticos. Nosotros, insisto, no estamos negociando un derecho por otro. Eso sería incluso, no solamente inmoral, antiético, sino en contra de los principios de voluntad de currar todos los derechos para todas las personas. Leopoldo López no se presentó, no dio la cara, no hizo ese gran sacrificio para que lo liberáramos. Eso se los aseguro. Eso va a pasar. Era para liberar a Venezuela. Entonces, para nosotros no son fichas, no son rehenes. No, señor. Y por eso está mojando la cara, por eso lo hizo David el viernes, por eso lo hace cada uno de los activistas presentes en Voluntad Popular. Ojo, yo les confieso, a veces uno se acuesta, dejo el teléfono siempre sonando y me levanto esperando que no sea un nuevo perseguido, que no sea otro que están buscando. Y no solamente de Voluntad Popular en general, porque aquí les ha tocado a todos. Medios de comunicación, jueces, empresarios, productores, periodistas, a todos les ha llegado el número. Por la ausencia de democracia. En Voluntad Popular estamos exigiendo ese nuevo despertar y les por seguro que cualquier elemento, diálogo, como se quiera llamar, negociación, conversaciones, sencillamente serán para refrendum revocatorio en el 2016. Y además, creo que habría que ser muy mal, por cierto, político, negociador, ser humano incluso, para poder prescindir de un derecho fundamental por otro. Si precisamente estamos luchando por todo lo contrario. Porque usted tenga sus derechos garantizados sin que lo persigan, porque piensa distinto, como pasó por ejemplo a los habitantes de visión viviente. Y por eso empezamos el año diciendo ustedes tienen propiedad, ustedes deben ser propietarios de su futuro. Ya sabemos por qué, porque lo siguen persiguiendo.